Yo agarro la pierna, la tendencia de ella es recubar, ¿no? Aquí recula, bien, pero si mi mano solo hace fuerza que recula, yo reculo junto, yo no hago fuerza, aquí no hay fuerza, la mano sí, el brazo la baja, trabajo la patina cubierta, ¿está bien?, son ánimos, es decir, si el brazo hace mucha fuerza se fatiga, porque el músculo llena de sangre, y después el brazo tercer se pone a mover, cuando aquí, pero aquí todo levantado, es más fácil, aquí, ahí está, vamos aquí, si hago fuerza usted retira la pierna, fácil, se rebaja que usted retira, ¿está bien?, No, pero no te, no lo tira, yo solo me caigo, me caigo como malo, entonces, está aprovechando mi energía, pero no puedo hacer más brazos, no me puedo hacer más brazos, no me puedo hacer que esté bloqueada, Me ajuda a la tensión acá, así como costariz, se está solo con esto con aquí, voy a hacer, una iluminación aterrata, imaginemos que esta brazo aquí, ¿y como qué?, ¿vale?, aquí, yo amplio y pongo aquí, es difícil para el maestro, bueno, y yo relajo, mojaro, ¿Persigue maestro? Sí. Cuidado con mi arroz. No, no, está perfecto. Porque en una lucha le diré muerto. No puedo gastar en el balde con su armado. La idea de las manos aquí. Estoy aquí. Pero la idea no es esta. La idea aquí es como mi cuerpo se acentra. Usted se mueve. Y yo no hago fuerza. Yo me acento. Claro. No. 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 No, no. No. Gracias.